Todos, como reino, hágase tu voluntad, hacia la tierra como el cielo. Hacen la vida y perdón a nuestras ofensas, para que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hacen la vida y perdón a nuestras ofensas, para que nosotros perdonamos a nuestras ofensas. Hacen la vida y perdón a nuestras ofensas, para que nosotros perdonamos a nuestras ofensas. ¡Gracias!